El municipio de Cozumel no le interesa el bienestar animal. Una vez más, una caleza con turistas a bordo sufre un accidente, exponiendo a los pasajeros y dejando lastimado el caballo. La directora de la Sociedad Humanitaria de Cozumel, Laura de la Fuente, dijo que la sociedad está en contra de las calezas. También mencionó que no hay una verdadera regulación por parte de las autoridades municipales y que solo se firman acuerdos que no sirven de nada. El director de Transporte y Ecología, José Hugo Ulises Herrera Hernández, y la subdirectora de Ecología, Shibani Velásquez Martínez, son los responsables de verificar la salud de los equinos. Sin embargo, se ven maltratados y muy cansados. Esto también causa mala imagen a los turistas que nos visitan. Nunca he estado de acuerdo en el uso de animales como servicio de transporte en las calles. Sería una muy bonita atracción si fuera, por ejemplo, aquí en donde estamos nosotros, en huertos familiares, donde no está asfaltado, donde no hay un tráfico, que pueda estresar a los caballos, que pudiera ocasionar este tipo de accidentes en donde salen heridos los caballos, que son las principales víctimas de esta industria. Y por supuesto que accidentes con turistas arriba. Nos ha tocado ser testigos de accidentes en los que motociclistas que no tienen nada que ver con el accidente salen muy lastimados y sus vidas están en riesgo por caballos desbocados, por otros accidentes. Entonces, sí, yo personalmente y sociedad humanitaria no estamos de acuerdo. Parece que esta administración hizo de nuevo un convenio para regular ciertos aspectos de esta actividad, pero pues volvemos a lo mismo. Vemos año con año que los caleseros no lo cumplen porque tampoco no tenemos esta, nuestros municipios, nuestras autoridades no tienen esta costumbre ni hábito de estar vigilando que estas cosas se cumplan en ningún sentido, ni en las calesas, ni en la cuestión de los perros y gatos, cuestión de la basura, cuestión de urbanidad. No tenemos esa cultura. El gobierno no tiene esta cultura de vigilancia. Entonces, pues no sirven estas regulaciones, la verdad. Es nada más perder el tiempo que nuestros gobernantes y administradores y las personas que están involucradas están nada más perdiendo el tiempo. Cuando además me parece que en las leyes se encuentra que no está permitido este tipo de tracción en vías asfaltadas. También está la situación de las ambulancias. Sabemos que hacen mucho tráfico las calesas y ojalá no suceda, pero puede suceder que las calesas y el tráfico que se arma en los cuellos de botella bloqueen en algún momento el paso de estas, o tanto de la policía o de las ambulancias. A estas alturas ya no estamos para solucionar nuestros problemas con parchecitos, con estos convenios. Necesitamos soluciones verdaderas que resuelvan los problemas desde la raíz. Para Canal 10, Benjamín Carrillo.